4 de la tarde, vamos camino al punto de encuentro para grabar nuestro primer videoclip no sabemos lo que nos vamos a encontrar, estamos todos un poco perdidos daremos nuestro planteamiento, pero a ver como sale seguiré contando otras cosas 5 menos 4, 2, llego un poco tarde al punto de encuentro vamos a grabar a las 5, se supone que tenemos unos ensayos y hasta el concierto, que creo que empieza a las 11 va a ser un día bastante duro, pero bueno, nosotros continuamos estamos llegando, ya tenemos el punto de encuentro, que están aquí esperando Guillermo y Marcos bueno, buenas tardes el cuarto ya tenemos todos los materiales, vamos de camino a la española a ver que nos depara a ver que nos depara y un poco más un poco más un poco más la 5 y 20 nos hemos encontrado en el local aquí cerrado no sale Marcos ah, ahí estamos hola hola chicos y esperamos a ver si están dentro o a ver si llega a ver estamos dentro y estamos a parte de todo vamos a ponerlo en orden tenemos ya la iluminación está la gente ya grabando a ver que tal nos sale y Marcos no dice nunca nada siempre se está quedando ahí mirándome vamos ahora aquí portamos el ensayo dentro de nada nos tocarán la música vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!